Y hola a todos, es el canal H2O, soy Archum y yo soy Stacy y hoy tenemos 100 capas de salsa, el challenge. Vamos a comernos algo muy rico y echarle por encima una gran capa de salsa. Algunas salsas van a combinar con la comida y otras no. No solo tendremos que comernos la comida, también tendremos que adivinar qué salsa llevan. Pero quien no adivine qué salsa es, perderá este desafío y al final tendrá que comerse todas las salsas juntas. ¿Y qué recibe el ganador? Y el que gane este desafío recibirá la cantidad de mil dólares. Bueno, ahora me está gustando más. ¡Vamos! Vamos. Esta es la primera ronda y estas son fresas. No puede ser, no me gustan nada las fresas. Pues a mí me encantan y tenemos aquí dos salsas misteriosas. Nastia, como un verdadero caballero, te propongo que elijas la salsa que vas a ponerle a tu fresa. Muy bien. A ver, creo que este pesa más y este parece que no tuviera nada. Escogeré este porque creo que puede ser menos desagradable. Toma. Buena lógica. Bueno, quien come la fresa primero lo decidirá piedra, papel o tijera. Piedra, papel y tijera. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y yo empiezo primero. Huele muy mal. Vamos, pruébala ya. A ver. Espero que sea algo dulce. ¿Algo dulce que huele a mar? Nastia, creo que es leche condensada. Wow, chicos, realmente parece leche condensada. Espero que sea leche condensada y que no sea mayonesa. Bien, aquí voy. Dinos cuál es la salsa. Adivínalo. Creo que esta salsa no está rica. Es una salsa de queso con ajo. Debe ser algo horrible, sobre todo con fresa. Y tendrá que comerse tres iguales. Me cuesta acabarme la primera. Vamos, Artyom, resiste. O puedes rendirte y perder. No, lo acabaré. Qué horror. Es asqueroso. ¿Cuánto le darías en una escala del 1 al 10? Creo que 14. Miren, hasta se me salen las lágrimas. Astia me está llorando. Esto es asqueroso. Es insoportable. Uy, menos mal que no me tocará una salsa así de desagradable. Tiene que ser algo más rico. Ajá, suertuda. Bueno, ya es la segunda, fresa. Vamos, Artyom, ponle un poco más. Ajá, cada vez que recuerdo el sabor. ¿Estás segura de que te comerás todo eso? Sí, Nastia, por la victoria estoy dispuesto a todo. Artyom, será mejor que te rindas. No, no me rendiré. Entonces come más rápido. Se ve muy poco apatecible. Bueno, hasta el final. ¡Artyom casi se come hasta el tallo! ¡Uy, qué asqueroso! Huele a ajo. ¡Ay, no! Bueno. Uf, ya está. Me queda la última fresa. Ay, espero que con esta se dé por vencido. ¡Uy, entera! Y ya terminé. Artyom, aún no has terminado. Todavía nos quedan un montón de pruebas. Lo sé. Ahora es mi turno. Ya veremos qué hay aquí. Te deseo mucha suerte. Ahora espero haber elegido una mejor salsa para ponerle por encima a todas las fresas. Chicos, se olvidaron de poner la salsa. A ver, déjame probar. Muy bien. ¡Oh! ¡Oh! Creo que sé lo que es esta salsa. ¡Vaya suertuda que eres, Nastia! Hagámoslo. ¿Qué te parece? ¡Es nata! ¿Y no te gusta? Lo que no me gusta son las fresas. En este desafío tienes que olvidar la palabra no me gusta. Nastia, ¿ya te gusta la fresa o no? No, Artyom, no voy a comer más. En esta ronda perderé yo. Eso significa que yo recibo un punto. Nastia, no te entiendo. Te tocó algo bueno y tú lo rechazas. ¿Y a ustedes les gustan las fresas? Escríbanlo en los comentarios. Bueno, chicos, estamos en la siguiente ronda. Y tenemos un perro caliente. Pero tenemos una salsa que no está sabrosa. Como en la ronda anterior perdí yo, ahora elige Artyom. A ver, vamos a hacerlo la antigua. Elegirlo por el peso porque a Nastia le salió bien. Este es más ligero, así que creo que lo elegiré. ¿Y quién come primero? Lo decidiremos con piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Yo empiezo primero. Uh, estoy casi segura de saber lo que es. Mira, es como pintura amarilla, creo. Uh, no, yo sé qué es. Uf, apesta. Uh, parece picante. Bueno, vamos. ¿Qué es eso? Es mostaza. ¿Mostaza? ¿Es decir que a Nastia le ha tocado la salsa buena? Está muy rico, pero es picante. Igual me lo puedo comer. ¿Y si mejor te rindes? Artyom tuvo suerte dos veces. ¿Para qué me voy a rendir? Además está rico. Nastia, tienes que participar en el concurso de comer hot dogs. Ya está, Nastia terminó su hot dog y ahora es mi turno. Tengo que adivinar qué salsa es. Bueno, vamos. Uh, espero que sea algo como ketchup picante. A ver. No sale. No sale. Qué raro, tal vez está vacío. No puede ser, agítalo más. Es una salsa blanca. ¿Será que es mayonesa, Nastia? Yo pensaba que solo una de las salsas combinaría con la comida de la prueba. Pues, como puedes ver, tuve suerte. Creo que con eso es suficiente. Si no es mayonesa, entonces, ¿qué puede ser, Nastia? Es un olor raro. Como el olor de goma de mascar. Realmente huele a menta. Bueno, pruébalo. Tengo miedo. Vamos. Mayonesa de menta. ¿Qué es? Oh, esto es pasta dental. ¿Pasta de dientes? Ahora Artyom va a tener unos dientes relucientes. ¿O se rendirá? No voy a comer crema dental, no. Chicos, es muy perjudicial para su salud, así que ustedes tampoco la consuman. Artyom ha perdido esta ronda, así que ahora vamos a la siguiente. Nastia, ¿sabías que si estás viendo este video, por supuesto, deberías estar suscrita a este canal? Sí, claro. Y no es justo ver los videos sin haberte suscrito. Chicos, ¿están suscritos al canal? Es contigo. Sí, sí, tú, tú, tú. ¿Te olvidaste de cómo hacerlo? Simplemente tienes que pulsar este botón rojo y ya está. Y ahora podemos empezar. Allá vamos. Chicos, ya estamos en la tercera ronda. Y tenemos mis queridas hamburguesas. No, 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 Artyom, para. También tenemos salsas y como en la última prueba has perdido, ahora las elijo yo. Así que prepárate. ¿Cuál quieres, amarillo o amarillo? Elige. Bueno, este está oscuro. Creo que es una especie de caramelo. ¿O chocolate? No, una hamburguesa con chocolate no suena muy rico. Elegiré esta. Bien. Ahora con piedra, papel y tijera veremos quién come primero. Piedra, papel y tijera. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Voy primero. Vamos, Nastia, prueba tu hamburguesa. Vamos a abrirla. La verdad es que no se ve muy apetitosa. Bueno, la pruebo. Es mayonesa. Sí, Nastia, parece que tuviste suerte otra vez. Ay, se salió un poco. Vamos a probarlo. ¿Qué es? Es crema agria. Oh, crema agria. Es una mezcla muy rara, como si fuese leche con pescado. Yo tampoco me la comería, pero me alegra una cosa. Y es que en esta botellita hay una salsa que sí combina con la hamburguesa. Mi salsa no es compatible con esta hamburguesa. ¿Y te la vas a acabar o no? Lo haré. Bien, mis respetos. Una hamburguesa con crema agria no se la come cualquiera. Está rico. ¿Y si te rindes? No, gracias, Artyom. Ya me rendí una vez. Ya no puedo rendirme más veces. Ahora intentaré comérmela rápida. Entera, Nastia. No está rico. Además, la salsa le da ese sabor ácido. Tal vez está vencida. Parece que no. No me asustes. Me queda muy poco. Ya está. Nastia se comió la hamburguesa con crema agria. Y ahora vamos a ver qué salsa tengo yo. Huele muy bien. Se ve delicioso. ¡Qué sabroso! Es salsa de tomates, chicos. Es lo más agradable que podría haberme pasado en todo el día. Oh, gotea por todos lados. Miren. Artyom, Artyom. Increíble. Yo también quiero una rica hamburguesa con ketchup. Ahora comeré la hamburguesa lo más rápido posible. Empieza el tiempo. Está muy sabrosa. Vamos, Artyom. Artyom, queda un último trozo. Chicos, en esta ronda a Artyom le ha tocado una salsa rica y a mí no tanto. Pasemos a la siguiente. Chicos, estoy viendo algo. ¿Qué estás viendo? Veo que en esta prueba tenemos rosquillas. Y también tenemos dos salsas, pero no me imagino cómo se puede hacer una rosquilla más dulce aún porque ya son dulces. Y quien elige la salsa lo decide piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. Un, dos, tres. Y yo elijo la salsa. Esta es demasiado líquida y hay muy poco. Esta es espesa y parece chocolate. Nastia, ahora estoy seguro de que esta tiene una rica salsa de chocolate. Y yo tengo esta salsa. Artyom, como eres un hombre fuerte, te dejaré probar la rosquilla primero. Bueno, voy a ponérsela encima. Mmm, es 100% chocolate. Es idéntico al chocolate. Mmm, huele extraño. Pruébalo. Ah, creo que es miel de arce. Mejor aún. Chicos. ¿Es chocolate? No es chocolate. ¿Y qué es? Algo extraño. Es demasiado salado. ¿Qué será eso? Es marrón. No lo sé. Parece que es salsa de soya. ¿Rosquilla con salsa de soja? Uf, Artyom. ¿Y si te rindes? No, Nastia. Intentaré llegar hasta el final. Me pregunto, si él no tiene el chocolate, entonces, ¿qué tendré yo? Artyom se parece al green. Vamos, Artyom. Termínatela. No, Nastia. No voy a comerme eso. ¿O sea que te rindes? Sí, Nastia. Me rindo. Eso significa que en esta ronda gano yo. Vamos a ver qué salsa tengo. A ver. Es miel. Parece que sí. Riquísimo. Vamos a probarlo. ¡Qué rico está esto! Es como una rosquilla normal, pero tres veces más rica. Esta salsa no es miel, sino jarabe de arce. Y además es miel de arce, mi salsa favorita para postres. Está muy rico. Vaya, Nastia. Uy, tienes mucha suerte. También me sorprende. Comeré rápido. Nastia, si vas a comer las rosquillas a ese ritmo, te vas a parecer a Homero Simpson. ¿Vieron la barriga que tiene? Solo me voy a comer una y ya está. Y con tristeza pasamos a la siguiente ronda. Chicos, la siguiente prueba. Y otra vez tenemos postre. Adivinen qué es esto. Chicos, es cheesecake. Me encantan las cheesecakes. Artyom, ¿te gustan los cheesecakes? Esta es mi tarta favorita. ¿Y quién va a elegir la salsa ahora? Mira, la vas a elegir tú, pero te las voy a mezclar por detrás. Vamos, elige qué mano. Ok, a ver. Esta. ¿Segura? Segura. Y te toca esta salsa. ¡Qué genial! Y a Artyom le ha tocado una salsa marrón otra vez. Y con la salsa marrón, Artyom no tiene suerte. Espero que no tenga nada como, por ejemplo, tabasco. Bien, Artyom, eres el primero. La quité demasiado. Qué bonito. Así lo hacen en los restaurantes. Oh, esa se parece a la salsa de soja. Huele a algo amargo, ¿saben? Esperemos que sea chocolate. ¿Qué salsa es? Es chocolate con leche. Y está tan sabroso, simplemente no lo pueden imaginar. ¿Y si lo compartes por la mitad? Pues no. Tú tienes tu tarta de queso y tu salsa que no se sabe de qué es. Espero que en esta ronda Omega Production me tenga piedad y también haya otra salsa rica. Ya, Artyom, come rápido. Ya todos entendimos que tu salsa está rica. Chicos, escriban en los comentarios cuál es su postre favorito. A mí, por ejemplo, me gustan la cheesecake y el tiramisú. A mí también me gusta mucho la tarta de queso y las rosquillas, pero sin salsa de soya. Vamos, termina ya. Ya está, el último trozo. Y Nastia va a probar su salsa extraña. Ni siquiera me imagino qué puede haber aquí dentro. Ya está, ya terminé mi tarta de queso y ahora es el turno de Nastia de ponerle la salsa. A ver. ¿Qué es eso? No lo sé, creo que es una especie de salsa de vainilla. Se parece mucho a la leche condensada. Ahí voy. ¿Qué es eso? Es mayonesa. ¿Mayonesa encima de la tarta de queso? No puedo hacerlo. Esto es realmente locos. Es locos. Es como comer la cheesecake con limón y con el queso rancio. ¿Quieres probarlo una vez más? A lo mejor no lo has saboreado bien. Creo que comeré un poco más. ¿Nastia se te caen las lágrimas de felicidad? No, Artyom, ya está, me rindo. Nastia se rinde y eso significa que yo gano un punto más en este desafío, amigos. Tendremos una ronda más y espero alcanzar a Artyom. Ya veremos. Ya veremos. Artyom, mira, nos han traído Coca-Cola. Interesante. Me pregunto si lo mezclaron con algo. No lo sé. Nastia, hoy tienes suerte. Pruébalo tú y luego me dices si hay alguna salsa adentro. Sin problemas. ¿Y? Es una cola normal. Súper. Por fin me quitaré el sabor de toda la asquerosidad que he comido hoy. ¿Una cola normal? Yo tengo una cola con miel. Tiene un pimiento picante dentro. Nastia, ¿por qué no me dijiste que había una salsa adentro? Un desafío es un desafío. Y en este desafío has perdido. Ahora tendré que comer todas estas salsas en este pequeño trozo de pan. Es horrible, chicos. Y ustedes no se olviden de darle me gusta y suscribirse para que Artyom no la pase tan mal comiéndose todo eso. Bueno, no lo prolonguemos más. Propongo poner la crema agria primero. Bien. Hay que esparcirla porque la crema agria va a cubrir todo el picante de las salsas picantes. Bien, Artyom, ponle algo tú. Bien. Tengo muchas ganas de añadirle la de chocolate. Y ahora añadimos... ¡Mostaza! Y desde este momento todo se estropea. Solo un poco, Nastia. Una pequeña gota. Ya es suficiente para... Piedad para Artyom. Tenemos tabasco. Ahora podemos añadir el ketchup. Ahora podemos mezclarlo todo con jarabe de arce. ¿Miel de arce? Con ketchup. Nastia, ¿por qué le pones tanto? Hasta le pusiste el otro trozo de pan. Voy a añadir un poco de mayonesa. Oh, Artyom, ¿sabes que luego tendrás que comértelo todo o no es así? No tengo otra opción. Ya perdí y tengo que comerme todas estas salsas. Además huele muy mal. Eso no huele mal. Apesta. Bien, ahora... Tabasco. La salsa más picante del mundo. Déjame a mí. Ok. Basta, basta, Artyom. Ya está. Con eso es suficiente. La verdad es que me excedí un poco. Ahora ponle tu ingrediente, Artyom. Ahora le añadiremos un poco de salsa de queso y de soya. Es difícil hasta de mirar. Y para tapar todo el picante, añadiremos crema batida. Y el bocadillo está listo. ¿Cómo lo agarro sin que se caiga nada? Se está cayendo todo. Lo tapamos con el otro pan y... Está goteando. Bueno, chicos, ha sido divertido jugar este desafío. Por desgracia, voy a comerme este sándwich. ¡Oh, se está saliendo todo! ¡Adiós! ¿Qué tal el sabor? Estoy segura que muy malo. El sabor es como el olor de un basurero. Chicos, me gustó mucho este desafío, pero no me gustó para nada este sándwich. Así que denle like. Y suscríbanse a nuestro canal. Adiós a todos. Adiós, adiós.